Yo, este es Sammy, reconociendo que sin ti no soy nada papá, yo, dice así Es bien difícil expresar lo que siento por dentro, porque mis cargas son pesadas y no me sustento Perdóname por no haber vivido en transparencia, por no haber hecho las cosas con excelencia Sé que me has dado dones, talentos y habilidades, los utilizo pa' tu reino, señor, tú lo sabes Pero el maligno se ha empeñado en hacerme maldades, y más que eso él conoce mis debilidades Sé que he tenido culpa grande, ha sido mi ignorancia, porque mis tentaciones no están en las circunstancias Por eso insisto en que siempre tienes la razón, que lo que contamina es lo que sale el corazón Y me alienta a pensar que siempre me han llamado, a pesar de que muchas personas he lastimado Pero ya sé que mis pecados están perdonados, y que así mismo como he caído tú me has levantado Y temo porque no sentía la palma de tu mano, y muchas veces pensé no llamarme más cristiano Porque solo escuchaba las palabras que decía, pero en la calle confieso que nunca la vivía Yo sé que mis errores se han quedado en el pasado, que te entregaste por nosotros, por nuestros pecados Aunque deciden cumplir algo cual tú me has llamado, eso no quita que cosechen lo que yo he sembrado Tú conoces mi corazón y mi arrepentimiento, pero esas cosas no se han ido de mis pensamientos No me dejan hacer a lo que Dios tú me creaste, estoy luchando por hacerlo y tener tu carácter A ti creador de todo lo visible e invisible, solo te pido que a tu voz me hagas más sensible Ayúdame en momentos donde sientas tentaciones, ayúdame Dios mío a tomar mis decisiones Dios mío tú sabes que quiero hacer esto en serio, tú eres mi pasión y no me abochone el evangelio Tú me escogiste, no sé por cuáles criterios, yo actualmente aquí me encuentro creando este ministerio Para exaltar tu nombre, que sobre todo nombre, rompiendo ataduras en la vida de los hombres Aunque afligido yo me encuentre en este momento, gracias te doy por como soy servirte de instrumento Yo, este es Samy, apuntando una más, oye, que Dios te bendiga Yo